Ya está aquí, un año más, el que es el festival internacional de cine más antiguo del mundo. La mostra de Venecia, dicen los que la conocen, nunca ha tenido nada que envidiar a Cannes. El marco es absolutamente incomparable y las películas insuperables, como muestran las premiadas con el León de Oro los últimos años, Joker, Roma o la también ganadora del Oscar, Nomadland. Este año, según promete el director del festival, será de nuevo excepcional. Las difíciles condiciones en las que se han rodado las películas, la pandemia, el virus, las condiciones de seguridad, todo eso ha servido de estímulo para la creatividad de los cineastas, recuerda Alberto Barbera. Y muchas de las películas de estos directores se encuentran entre las mejores del mundo. Esto significa que esta edición será probablemente una de las más potentes de los últimos años. A diferencia de Cannes, Netflix sí es bienvenido en el Lido y presenta algunas de las películas más esperadas del momento, como El poder del perro, un western crepuscular protagonizado por Benedict Cumberbatch y Kirsten Danst. No es un cineasta más Paolo Sorrentino, que llega a Venecia también de la mano de Netflix con Fue la mano de Dios, candidata al León de Oro. Al ser una película producida por Netflix, no podía entrar en competición en Cannes por razones que ya conocemos y por eso estamos contentos de tener a Sorrentino, reconoce Barbera. Ha estado en Venecia varias veces, dos veces con la serie El joven Papa y de hecho debutó aquí con su primera película en 1999. Así que se trata de un regreso muy bienvenido, también para él. Fue la mano de Dios, narra la historia de un joven en el tumultuoso Nápoles de los años 80. Una obra sobre el destino, la familia, el deporte, el cine y el amor, todos ellos perfectamente mezclados en la que puede ser la cinta más personal de Sorrentino. La mostra se clausura el próximo 11 de septiembre. ¡Suscríbete al canal!